Los ciudadanos socializaron las experiencias del quehacer vinculado a los procesos que asume la Fiscalía Provincial de Cienfuegos. Entre los debates del gremio se analizaron cuestiones como el déficit de los profesionales, principalmente en Aguada de Pasajeros, Palmira, Abreus y Rodas. Por otra parte, la cobertura en el municipio Cabecera también se vio limitada, aunque fueron eficaces las alternativas que implementaron para mantener la vitalidad de los servicios. Pero aún así fue complejo el 2023, un periodo donde se efectuaron 300 juicios y unas 27 verificaciones fiscales de la legalidad que arrojaron una afectación económica en la provincia superior a los 10 millones de pesos. Estamos igualmente con la policía a partir de los sistemas de trabajo evaluando de qué manera seguirnos concentrando en la prioridad de ignorar que lo que se presenta en el tribunal se termine en el término establecido en la ley. Las alianzas de trabajo conjunto entre Fiscalía Provincial y la universidad para complementar la formación de los graduados ha sido una de las fortalezas en Cienfuegos. Quien sostiene la carrera de Derecho es el sector jurídico. Es la diferencia con otras grandes universidades donde la mayoría son profesores y están vinculados a la actividad, al ejercicio de la profesión jurídica, pero en este caso no es así. La mayoría de nuestra carrera se sostiene porque de manera particular de los fiscales que están en el territorio tenemos seis incorporados a la docencia. Eso es una gran fortaleza. Sin embargo, la problemática latente por varios años es que existen más plazas vacantes que alumnos en los diferentes años de formación de la carrera. Pasa en el país que las graduaciones de los cursos regulares en la carrera de Derecho en Cuba no están resolviendo la demanda de juristas, ni del sistema jurídico y judicial, ni tampoco de la economía que ya está presionando sobre eso. Y eso es una realidad. Entonces, ahora se nos ha sumado la problemática, que se nos graduó de un grupo de estudiantes y por determinada razón, incluso teniendo la obligación de cumplir el servicio social, no viene. Yo sé las acciones que ustedes han hecho aquí con el tema del servicio social. Hay una red de servicio social que está ahí, que no está de lo hace. La mañana de la mañana seguimos cumpliendo con la nueva, pero no está. Dicen que los estudiantes tienen que cumplir con el servicio social. Y eso, lamentablemente, se ha requebrajado. Es una de las urgencias para el gremio y que debe tener una rápida acción resolutiva en cuanto al reemplazo de estos profesionales. De igual manera, debatieron sobre otros aspectos vinculados al desempeño de la Fiscalía Provincial para hacer más expeditos y certeros cada uno de los procesos afines a su labor. Mayelin del Sol, Notisur.